Asi se oye la tormenta hoy en Dayton Ohio esta muy fuerte la lluvia, muy fuerte hay granizo, hay rayos, hay crueldos hoy nomas bien que tanta súbrenos con su matto precioso miren nada mas como esta todo esto aqui esperemos que no nos inundemos que Dios nos guarde, que Dios nos cuide y pues este a confiar en nuestro Señor mantenernos a salvo espero que todos esten bien por alla donde se encuentren pero nos vemos aqui pues hoy nos toco mucha mucha agua mucha agua mañana veremos todo ay Jesús bendito un rayo muy fuerte que un rayo que quiere que esta cuanta uno se tiene con muchos muchos rayos el agua bueno cuídense mucho nosotros por aqui estamos cuidandonos y pues que el Señor los proteja miren esta es la parte de atras de la casa miren esta es la parte de atras de la casa según yo puse unas cubetas para que apagara el agua pero miren nada mas como parece un rio aqui de ahorita ay va corriendo el rio que le vamos a hacer miren nada mas miren esto como hay de agua el dia de hoy esperemos que no se nos meta el basement no se de alla abajo ya ya pues lo material y que estemos bien todos mas que nada lo material pues se recupera si? pero asi estamos por aca en Dayton Ohio el dia de hoy mucha mucha agua esperemos que todo esten bien por alla cuídense mucho